Les quiero compartir algo muy personal. Este año, esta Navidad, me regalé algo que tiene un valor sentimental muy, muy grande. Me regalé dos años que nos decoran la casa. Van a tu casa y te montan todo. Luego del enorme triunfo de la película Coda, Señales del Corazón, podemos afirmar que Eugenio Derbez está teniendo uno de los mejores momentos en toda su vida. Después de la pasada entrega de los premios Oscar, el actor y productor decidió estrenar una tremenda mansión. Tristemente, él ha recibido muchísimos señalamientos por esta adquisición. El nuevo hogar del famosísimo Ludovico Peluche cuenta con solo tres niveles de construcción. Esta casa nonona tiene siete habitaciones, diez baños, ventanales enormes de cristal, donde dejan ver toda la ciudad de Beverly Hills. Los interiores de esta casa están decorados con increíbles pisos de madera, accesorios de diseñador y muchísimos, muchísimos acabados en mármol. En la sala principal tan solo podemos ver una tremenda chimenea de mármol y por supuesto un bar equipadísimo en el comedor. La cocina está revestida con detalles en madera y tiene un estilo gourmet, pero por supuesto que tiene los electrodomésticos más modernos y de alta gama. En la casa también sobresale una sala de lectura y sala de estar junto a esa increíble chimenea. Esta abre paso al patio trasero. En el primer piso destaca una suite junto a una oficina, la cual puede ser el dormitorio principal de Eugenio. En el piso de arriba hay cinco habitaciones con terrazas, baños propios y cada uno cuenta con chimeneas. En el sótano cuentan con sala de cine, sauna, gimnasio equipado y otro bar. En el otro lado de la mansión podemos ver un garage estilo, sala de exposición para ocho increíbles autos, áreas al aire libre, tremendos jardines, una piscina infinita, otro spa, cancha de básquetbol y un área para hacer barbacoa. En el tercer piso podemos encontrar un área al aire libre, con mesas, sillas y camastros tipo lounge, disfrutando del increíble sol y pasándola al máximo. En el 2016 se había mencionado que Eugenio Derbez había adquirido una mansión con un valor de 8 millones de dólares. Sin embargo se dice que esta propiedad subió de valor y ahora podemos decir que Eugenio Derbez cuenta con una casa de más de 14 millones de dólares. De acuerdo con el sitio de internet Celebrity Network, la fortuna del actor mexicano está valuada en aproximadamente 30 millones de dólares. Una fortuna que por supuesto con los años va aumentando. Lo raro de la situación es que cuando se dio a conocer esta información, muchas personas empezaron a señalar a Eugenio Derbez porque él siempre ha mencionado que es un hombre sumamente humilde, trabajador y que no necesita cosas materiales. Pero a la mera hora vemos esta tremenda mansión y ¿dónde quedó lo humilde? La casa de Eugenio Derbez está rodeada de celebridades súper famosas como Selena Gomez, Kelly Clarkson y Channing Tatum. A través de sus redes sociales, el patriarca de la dinastía Derbez rompió el silencio sobre estas especulaciones y dijo que nada de eso era cierto, que él no había comprado ninguna mansión. Pero él lo hizo de una forma muy particular. A través de su cuenta de Twitter, Eugenio subió varios mensajes, donde incluían imágenes de lo que él adquirió. En un primer mensaje, él escribió En este otro mensaje, Eugenio puso una fotografía de los increíbles y bellos jardines del Palacio de Versalles. Por supuesto que Eugenio hizo que miles de sus fans se rieran con estos mensajes, pero otros lo estuvieron señalando, porque ya sabían la verdad. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este otro video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.